Hola, hola, buenos días. Miren, venimos a cortar naranjas porque hoy nos llega el viento por dos días de hasta 70 millas por hora, entonces nos las van a andar por aquí tumbando y por acá por ese lado donde mero azota el viento tiene bastantes. Miren, ya traigo la canasta llena aquí, me las voy a llevar, voy a hacer un agua de naranja con maracuyas, así que me adelanté antes de que el viento me las tumbe y me las llevo adentro. Y ya las tenemos acá, miren, de paso cortamos limones también, ya que hay bastantes, están arrastrando las ramas. Tengo aquí cuatro maracuyas, ahorita les voy a sacar la la el estrato o la el juguito y ahorita vamos a pelar las naranjas, las voy a estar moliendo para que no sea el puro jugo para que lleve el toda la a la fibra, vamos a moler la fibra, pero la vamos a colar. Tengo aquí diez onzas de azúcar porque la jarra donde la voy a es de de cuatro litros, pero acá tenemos los garrafoncitos ya con con hielo, ahí vamos a hacer acá el puro el puro jugo, lo vamos a estar agregando ahí a los garrafoncitos con hielo, así que ya lo tengo listo. Dejen, saco el estrato de las maracuyas o fruta, passion fruit, fruta de la pasión y ahorita vamos viendo. Y miren cómo tienen el la frutita adentro, bien, bien y tienen un olor, entonces aquí les gustó mucho el agua, yo les dije que les iba a hacer, por ahí tengo a la puede hacer con la piña, también sale bien buena. Así que vamos a sacarlo, lo vamos a estar licuando para, ay, 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 tiene el juguito, miren, tiene bastante juguito porque esta todavía no estaba tan seca, apenas las ayer tiradas, todavía tiene unas verdes, a pesar de que está frío, la, el, el bejuco echó mucho, pero las gallinas me las, me lo comen, miren, casi se va a llenar. Las gallinas les gustan mucho las hojitas, así que voy a estar, ya estoy plantando más, ya estoy plantando más, ay, huele bien. Casi se va a llenar la tacita, la copita. Pensé que no tenían, porque estaban arrugaditas, pero es por el frío. Casi se va a, miren, todavía falta, déjenla, saco toda. Miren, es de 6 onzas y tiene como lo de 5 onzas, entonces este lo vamos a licuar primero. Vamos a licuarlo, vamos a poner un poquito de azúcar. Vamos a poner más porque las naranjas van a ser más. No la vamos a revolver con la naranja para, antes de licuarla, para que no, para que se licue bien y nos suelte todo, todo, todo. Así que vamos. Vamos a licuar bien, 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 bien. Miren qué bonito color, tío. Y ya la tenemos aquí. Y ahorita, miren, hasta parece que el tiempo sabe. A mí ya me habían estado pidiendo más agua de maracuyá, que les gustó mucho. Y ahorita, hace estos dos días, ayer y hoy, estuvo caliente. Ayer estuvo bien caliente, hasta se irritó la garganta. Entonces hay que beber mucha vitamina C. Esta es rica en vitamina C, también la naranja y el limón. Así que vamos a aprovechar para hacer el agua, ya que las maracuyas se maduraron. Ahora vamos a rebanarlo de cuatro naranjas o cinco, porque agarré de las más chiquitas. Voy a dejar las más grandes para estarlas partiendo en rebanadas. Así que déjenlas pelo. Y ya tengo aquí las naranjas. Les voy a enseñar una. Ahora la vamos a hacer. Yo la voy a estar partiendo, o las voy a estar partiendo. Así, para poderlas moler. Así que dejen parto las demás. Y ya las tenemos aquí las cinco. Las compartimos. Tengo dos vasitos. Tengo dos vasitos para moler. Entonces, como tenía uno con el agua, voy a aprovechar para acomodarlas más rápido. Ya que la metiche por ahí ya está en junta. Y no le puedo hacer ruido. Dice, ahorita me dio un minuto para hacerlo. Vamos a voltear un poquito. Ahí. Luego se me cae. Mejor así. A ver, ya lo tengo aquí. Lo molimos bien rápido. Ay, se me daba. Vamos a colarla también. Acá tenemos la. También esta dio color. También la naranja nos dio color. Así que miran, miren qué bonito color. Qué bonito color dio la maracuyá. Y luego la naranja también. También dio color. Así que nos va a salir bien amarillita. Miren. También dio color bonito. Vamos a colarla. Esta vamos a traer más. Más agua. Que nos salga la mitad porque con lo de los hielos es lo que se llena. No la vamos a llenar de puro. Y aquí aunque esté frío, de todas maneras estamos tomando agua de frutas o agua fresca que le decimos, pero agua de frutas. Yo hago seguido de de limón, de limón con con agua mineral. Sale bien buena. Solo limón y agua mineral. Aprovecho los limones. Dejen termino de colarla. Y miren ya lo tengo aquí bien espesito. Miren. Miren qué sabor agarró esto. Está buenísimo. Hoy les quiero, les quiero decir algo. Miren la jarra está bien grandota. Los garrafoncitos. Pero yo te los voy a poner más que nada especial. Para nada más le voy a dar uno a la metiche y uno para mí. A lo que hago, ya la mezclamos bien está bien. Y uno lo que tiene, yo lo que hago, mi hijo, el que va a la escuela, tiene este termo. Tiene este termo. Entonces yo aquí pongo agua, lo lleno con los hielos. Lo tapo. Aquí tengo la tapaderita. Y este le tarda, pues hasta donde él se lo acaba. Cuando se lo termina me lo saca y me dice, ya se, ya se terminó el agua. Entonces yo vuelvo a hacer y lo vuelvo a llenar. Y ya está la hielera. Y como a este no se le desbaratan los hielos ni nada. Entonces es una forma de que siempre tenemos agua de frutas, como les dije. Les quería enseñar eso porque ahorita aquí lo voy a llenar. Ahora dejen la pongo aquí en los, en los garrafoncitos. Vamos a poner acá porque también luego tenemos que andar ahí sacando las fotos. Vamos a dejar las tecatitas. Los garrafoncitos traían sus propios popotitos, pero puedes comprar después. Vamos a poner ahí. Y no más. El color. El color que, que dio la, ya la tengo parece que con piña por ahí. La, o será que también la tengo con naranja. La maracuilla, pero no quise desaprovechar. Ahora, ya que ahorita nada más le quedaron dos. No, justo, miren. Justo, casi. Les digo que a veces le, me sale medido como si yo hubiera medido. Y si hubiera medido no me hubiera salido como. Así, justo, justo. Justo me salió para los garrafoncitos. Entonces, dejen, vamos a bajar el teléfono para hacer final. Y ahora sí, ya la tenemos ahí. Miren, así la pusimos. Aquí tenemos el, los popotes. Especial. No los tapé. Así que ahí les dejamos este video de cómo preparar su agua de naranja y maracuilla. Así que nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. Chau. Chau.